Recuerda de los subs que tenéis sorteo y sorteito de Far Cry 6 Buen juego, mejor persona Activiré droné Activiré droné Habrá un en ventana de... De abajo, es un... Ay... Ya que el tocao One play in Shaco ¿Qué hago yo hablando por el juego? No, 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 no Podéis abrir las hatches, chaval, eh ¿Me podéis dronar librería alguno? Voy, voy yo La soli ya está por ahí La escuché, abajo del todo la soli, creo O es la que está ahí Librería limpio Vale, el que está en el ping 5 es el guamai O sea que tendrá guamai puesto para que no le deis zarnaca Librería limpio Abajo de blanca Muerta Librería limpio Guamai injur Guamai muerto Súbete por blanca, así que Vamos a darle ese billón Vamos Está la solis por abajo, pero... Solis está muerta, eh Ah, caí en un piano ¿No habéis dicho piano limpio? No Pues no sé por qué he oído piano limpio, tío Ahí no pegaba la derecha de la... La doble puerta ¿Aquí? Yo creo que estará en A, ¿no? Seguramente Estaba por ahí, eh Buena info, loco Él escucha ahí con el dron Tengo un dron Hay uno en la rotación ahora mismo, ¿vale? Nuevo balcón poniendo el castle, el nuevo balcón ¡Hijo de puta! Que rápido lo pone, tío Se va Se pira, ahora mismo no hay nadie en rotación Ahí, ahí tira un fuego O un humo Yo me voy a tirar con ustedes para plantarla Puma, puma, vente, vente, vente Yo me tiro con ustedes para... Hay un warden, ¿vale? Ahora no ve el warden, está en tablones Tira fuego a la izquierda de la nevera Guamai jugando en Shaiko, cuidado No, en bridge Con dos cojones, capitán, con dos cojones Tírate, tírate, tírate Tírate, planta Madre En el aire, eh No, se abre hacia la izquierda Izquierda está, eh Más izquierda Te ayudo abajo el hatchet ¿Cree que con los cuadraditos la veías? Mira, hay uno en primera de platos Se va Otro en Shaiko El de Shaiko se tira pilares Se va uno para fumadores Va uno a subir rojas Uno Shaiko Creo que Shaiko es esto, ¿no? Ahí tumbado, justo en pin uno de Shaiko Te levanta, te piqueas Se echa para atrás Va para fumadores Otro en nevera Uno Shaiko Primera de platos Shaiko Shaiko agachado Otro debe estar fumadores Cuatro Fumadores Especial Pique a Shaiko No, se echa para atrás Fumadores Dos en fumadores Seguramente Bueno O sea, el fumador es psycho también Psycho avanzando de pie Se queda parado Pin uno se abre Vaya La Soli La Soli va a saltar Preparó la ventana La Soli de chimenea Y el eco va con escopeta Dejao la puerta abierta He dejado la puerta abierta He dejado la puerta abierta He Me pare también Yo estoy mirando la ventana La ventana esta ready para saltar, eh Si, si Si, la tengo yo formada Vamos blanca, vamos blanca chicos Eh, en maquina La Soli esta en maquina ahora mismo Baja roja la Soli, creo El tema es el eco Que estaba por arriba también Y va con escopeta Soli con silenciador en rojas, creo Si no me equivoco Le he roto el drone Entramos, ahora Es que puede estar arriba Hay que dronear arriba La escucho, la escucho, la escucho La escucho, la escucho Tiene que estar arriba seguro He estado droneando Si Echenos un cable cabrones Estos ahí fuera Si La Soli es arriba Se tira Pilar Te estas el ultimo Pilar No mal Dale El eco, el eco libreria El eco tambien esta dentro, eh El eco en trenes El eco en trenes Lo droneo Esta por ahi, va con escopeta No lo veo en trenes ahora mismo, eh Voy a mirar maquinas No? Mira, mira, esta en maquina o trenes Maquina o trenes, 100% En trenes no esta, eh Habias limpiado el tren del medio O el otro Si, no, no Nada, nada De donde se metio el cabrona este tio Ahora eres tu, te he comido un laser Joder, pues yo lo vi meterse aqui tio Bueno, pues entra Que le jodan, un minuto Se habrá vuelto por rojas No lo habrá Tenia un drone de eco aqui arriba De donde quieres que corte Rojas, la escalera, la escalera Tienen c4 Si, mozi Detras de barra No veo nadie Detras de barra Limpio Si tienen rojas Abierto, vale Hay que tropear Hay que entrar a la derecha 20 segundos 20 segundos 20 segundos Si Madrecha El eco esta arriba de blancas Todo lo creo tio El puto mozi Levantándole y yule navidad Te va uno, pasillo Te puedes ir arriba, ah No, eso no se puede Nada por la venta De arriba no hay angulo ahi Si, en el momento Gracias por que ahora con el nuevo sistema de colocar trampas Que te dice como van a caer Puedo colocar perfectamente esta form Para que no se vea cuando caigan desde la hatch El pua donde esta? Va, maravilloso No se No se Te digo que tal se presenta la rankers Esta Pues hemos perdido una un poco Criminal Un chaval que se llama vikingo Abre en hatches La hatches esta en rappers de blanca Cuidado Osea de blancas De nieve Esta literalmente en medio de la ventana Rapper de De nieve Cuidado Esta ahi en medio de la tiga A ver si puedo yo Con mi astucia Ya no pueden brichear eh Ha perdido el hostia Madre mía luego crees que hayamos hecho eso El techo, el techo Se ha tropeado eh Otro new hatch Muerto Tengo el sedax aqui eh Ya esta Ay que bien La puta Claymore tio No la mate que malo soy Digo por lo menos si muero la mato Donde esta? La asma es muy tocada Va afuera de nieve Rojas rojas Coño En medio de la ventana en rappers La matas dock Izquierda salte izquierda salte izquierda Bueno Ayuda Claymore tio Si Yo dije Voy a morir pero la mato Y ya dejo un 4 para 1 En el metal ese ahi Tienen ram Vale van con ram para arriba eh Puede venir alguien conmigo arriba Y bakery vienen Yo puedo subir con el drone Vayan 3 para arriba claro claro Que Que no me branco la ram Me dronean bakery Dos drones bakery Tienes una mira en freezer eh Hacen rappel Y voy a abrir la hatch de lavadora Van a entrar por maquinas Si Estan pensando entrar Y 2 o 3 bakery Tengo uno bakery ya Tienes 4 desde abajo Va a maquinas Y si quiere Yo lo hice aquí en prep con mis ecuatritos Estan en pin 1 Es una as Va a esperar va a trenes De ahi no puedo matarlo No olvídate olvídate Dentro entrando bar Estan rompiendo cosas Aquí no me estan haciendo nicutores Joder Finca entra Finca entra Sola Hay otro en bar eh Toma Esta dentro la finca En bakery Me van a follar eh La finca dentro y bakery Si si Tienes que ayudarlo Que miedo tengo Finca muerto Silencio Puedo escuchar los latidos de su corazón Vale No has oido los latidos del corazón Si claro Estaba quieto pero lo escuchaba Mira Que buena tio Pero y por que no me sales en Siguiendo no me sales Como salen en W Pero tu no Va porque no me sigues Porque no me sigues Porque no me sigues No Ahora Ya se Yo soy el B El mister BB BB22 Mal ¿Quieres jugar arriba? Pongo cash el sitio Cojo hoyo Ala Me refuerzo y toda Se crea el pulso Vale Que la da con el O la mp5 O la mp5 Madre mía ese hombre ha fallecido eh Ese hombre tambien ha fallecido eh Se era el de mitad Que se van abajo con finca Ha entrado columnas Eh Suara te abro de hechos y te curo Columnas Y esto no importa Abajo Abre Ahí arriba Tengo Lash abajo ahí Tengo dos abajo para ser mas especifico creo Me vuelven Que hay un Lash Genial Oh GG No 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 All Champions No No Es Es Qué 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 ¡Suscríbete!